Yo tendría que decir que en esta ocasión tan ruda, no me siento en la comunión de los santos. Quiero decir que aquí hay una convocatoria a intelectuales, pero creo que tiene un fuerte adjetivo de tipo corporativo, lo que nos llevaría a discriminar entre intelectuales, intelectuales fundamentalmente, intelectuales sumisos, por lo menos, e intelectuales críticos. No, pero estoy como abrumado por la presencia de tantos funcionarios, confieso me siento un poco intimidado. Bueno, intelectuales y políticas, lógico. Si no, desde ya, desde ya me parece totalmente legítimo desde tu punto de vista. En esta reunión donde predomina funcionarios y exfuncionarios, están eludidos los negros. ¿Sí? Y por último, hablando de... Perdón, David, pero a mí la señora Beatriz Arlo es una persona que yo le tengo un gran respeto y realmente me duele mucho que se pare y se vaya del foral. Por eso me da la atención que no tenga esta reciprocidad. Yo la escuché atentamente a ella. Al hablar de intelectuales en este país y de intelectuales críticos, tenemos que empezar hablando de Rodolfo Walsh, por lo menos, de John William Cook, que se pasó del veronismo al Che. Por lo menos de otro intelectual asesinado, para hablar en serio de intelectuales. Porque la definición de intelectual crítico es que, a mayor riesgo crítico, mayor riesgo de sanción, Silvio Frondizi, asesinado, pese a su apellido macarrónico, fue asesinado por la dictadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!